¿Te interesaría saber a qué intensidad correr para que se produzca una mayor quema de grasa? Quédate a ver este vídeo que te lo voy a explicar. Primero de todo debemos saber que existen tres vías metabólicas para la obtención de energía. La primera es la vía de los fosfágenos. Estos son ejercicios a muy alta intensidad de hasta 6 segundos. La segunda es la vía glucolítica. Aquí entrarían ejercicios de alta intensidad de entre 6 segundos a 1 minuto. Y tercera y última vía metabólica sería la de la fosforilación oxidativa. Estos serían ejercicios de resistencia. De estas tres vías metabólicas nos vamos a centrar en la tercera, donde la energía proviene de las grasas. En un estudio de 2015 cogieron a un grupo de personas y les hicieron un entrenamiento de 8 semanas a diferentes intensidades. ¿Y qué conclusiones se sacaron de este estudio? Que la mayor tasa de oxidación de grasa se produjo en la carrera extensiva a primer umbral ventilatorio. Se vio que se producía una mayor quema de grasa en carreras extensivas a primer umbral ventilatorio que no en ejercicios de alta intensidad. Si te ha resultado útil, por favor, compártelo para poder ayudar a más personas.